Para los medios audiovisuales comunitarios de la región, hoy estamos presentes en esta reunión manifestándonos de la mejor manera pacífica para dar la realidad de nuestro presente y de nuestro futuro que está próximo. Soy Arturo, miembro de la Asamblea Popular por el Agua. Estamos acá en la marcha mundial contra el fracking en la provincia de Mendoza, manifestándonos en defensa del agua pura y de los bienes comunes, repudiando el acuerdo firmado por el gobierno provincial del gobernador Rodolfo Suárez y YPF, la empresa petrolera, porque quieren empezar un proceso de exploración y explotación de yacimientos no convencionales en el sur de Malargue. Esta es la razón de la convocatoria, van a venir más organizaciones sociales, músicos, como siempre apoyando todas las luchas en defensa del agua. Desde aquí, desde Mendoza, las organizaciones socioambientales queremos exigir el tratamiento de la ley Mendoza Libre de Fracking, que tiene más de 50.000 firmas y está desde el 2018 presentada en la legislatura de la provincia de Mendoza. Buenas, ¿qué tal? Estamos acá viniendo desde Buenos Aires, un colectivo artístico y cultural. Y bueno, estamos solidarizando con el pueblo de Mendoza, creemos que es importante la lucha que se está dando en contra del fracking, pero también le queremos dar una vuelta de tuerca, yendo a lo que tiene que ver nuestra raíz ancestral, de que el agua no es un recurso hídrico, sino que nosotros como pueblos originales reconocemos al agua como la madre, como la mamá Yaku, como la unumama. Por eso para nosotros es importante darle ese carácter, digamos, espiritual. Pero a la vez también entendemos que es necesario empezar a haber una reforma en la Constitución donde las leches permiten este saqueo de lo que están haciendo, en este caso, en todos los Andes. Por eso es importante debatir nuevamente y darle sujeto de derecho a la madre tierra y en este caso también a lo que es a la madre agua. Por eso es que estamos acá. Y es importante defender el agua, porque defender el agua es defender la vida. Soy Nora Moyano, miembro de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, y acá estamos luchando para que no instalen el fracking, ni en Tupungato, ni en La Cera, ni en Malargue, ni en ningún lugar de Mendoza. Y esta es una marcha mundial contra el fracking. Tanto en los países del norte europeo como latinoamericanos, y Río Negro y Neuquén, hoy hasta ahora están saliendo a luchar y decimos no al fracking, no a la mega minería. Hola, soy Mingo de Estillo Rebellion. Esta es una marcha mundial contra el fracking que se hace en todo el mundo. Está Alemania, Francia, varios países de Europa y Latinoamérica. Y estamos acá en Mendoza para hacer una gran acción también contra el fracking que nadie quiere y que contamina a todos. Hola, soy Marta, del PTS, y estamos acá reclamando porque el gobierno provincial, en acuerdo con el gobierno nacional y la empresa YPF, han acordado comenzar con el fracking en Mendoza, en el yacimiento de Vaca Muerta, que es la misma que Neuquén, donde ya sabemos cuáles son las consecuencias negativas que trae para la sociedad, para el ambiente, para la salud de los habitantes. Sabemos que genera sismos, que genera contaminación del agua, que eso genera enfermedades en la población, así que por eso le decimos que no. Y ya sabemos que en Mendoza defendemos el agua, como hicimos en el 2019 con la 77-22, y vamos a seguir haciéndolo con el fracking hoy acá en el kilómetro 0. Mi nombre es Sebastián, pertenezco a el QR Mendoza, estamos acá manifestándonos en contra del fracking, lo venimos haciendo aproximadamente desde el 2018, venimos luchando en contra de esta actividad extractivista, que lo único que dejan los pueblos es solamente desolación, hambre, enfermedades y un montón de tierra desértica, nada más, es lo único que deja, no deja ni trabajo, no genera nada, solamente genera destrucción, y lo único que se llevan, o sea, lo que sacan del suelo se lo llevan afuera, no dejan nada acá. Acá lo único prometen progreso, y lo único que consiguen es solamente hundir más a las poblaciones. Mendoza no quiere ser una provincia de sacrificio, agarrar y decirle a la gente que no es una lucha de unos pocos, sino que es la lucha de todo el pueblo de Mendoza, de toda la gente, de los niños, de los grandes, de los adultos, de todo, porque lo que defendamos hoy les va a quedar para las futuras generaciones. Suárez le ha perdonado las pocas regalías que entran a la provincia, y claramente que hay otro modelo de desarrollo local que los mendocinos conocemos, que es ligado al agro, a la agroindustria, estagones enteros que se han perdido, fábricas que no han puesto de trabajo, han tenido que irse de la provincia. Hay que plantarse firme en esta patria por el agua y plantear un desarrollo productivo, industrial, nacional. Sin embargo, no puede ser que cuando a nivel mundial, en diferentes países, en diferentes estados, desde Estados Unidos, países de Europa y demás, esta actividad asesina y criminal se prohíbe. En Mendoza nos encontremos con que tanto el gobierno de Suárez, como la oposición, la supuesta oposición de Perón de Sagasti y compañía, celebren un acuerdo para profundizar esta actividad dañina en Mendoza, que no solo nos deja sin agua y nos condena, sino que le bajen las regalías a estas empresas, con lo cual cualquier discurso de progreso, de trabajo, se les cae, se les cae la careta, se nota que son todos, tanto los que nos gobiernan como los que se dicen en oposición, son extractivistas y no buscan nada más que la ganancia de la empresa privada. Desde la ciudad de Mendoza, informó Eduardo Jiménez, para Giramundo, comunitario. Gracias por ver el video.